Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el cambio de orden del día propuesto por la asambleísta Nancy Guamba. En este momento ya se conocerá en los próximos minutos el resultado 109 asambleístas presentes en el salón plenario para conocer si se acepta o no el pedido del cambio del orden del día de la legisladora Nancy Guamba, quien propone un proyecto de resolución para rechazar las declaraciones del presidente de la República que acentúan el regionalismo y el trabajo infantil, es lo que dice la legisladora, además de exhortar al primer mandatario para ajustar el mensaje y evitar el lenguaje discriminatorio regionalista, así como requerir la presencia de la ministra de Inclusión Económica y Social para conocer las políticas para erradicar el trabajo infantil y el avance en misión ternura, y también se solicita la comparecencia del ministro de Trabajo y la ministra del MIES para conocer la erradicación del trabajo infantil en nuestro país. Hasta este momento ya se consignan los votos correspondientes a favor de este cambio del orden del día, 61 legisladores de acuerdo a lo que se puede conocer, un voto en contra, no, siete votos en contra, hasta este momento cero blancos y existen 26 abstenciones de acuerdo a lo que se registra hasta este momento. Continúa sumando el número de votos a favor de la resolución que ha planteado la legisladora Nancy Guamba dentro de esta sesión, la 615 que ha sido convocada para esta jornada. Esta es la primera sesión, después continuará otra que también fue convocada para las próximas horas. Esta iniciará con el himno nacional de la República del Ecuador, que así ha sido planteado por parte del presidente de la legislatura, César Litardo, para después también conocer el proyecto de resolución para exhortar al gobierno nacional que adopte como prioridad nacional el desarrollo vial del corredor Ambato-Guaranda-Babaoyo para que sea parte del programa de concesiones a nivel nacional. En el tercer punto, hasta este momento, consta el primer debate del proyecto de ley reformatoria de la codificación de la ley del anciano. Esto forma parte del orden del día que ha sido convocado para esta jornada. Vamos a conocer los resultados. Señor operador, presentes resultados. sesenta y nueve votos afirmativos, siete negativos, cero blancos, treinta y tres abstenciones. No ha sido aprobado el cambio de orden del día propuesto por la asambleísta Nancy Guamba.